La esencia de este trabajo viene fruto de mi temor. Mis temores eran después de Cigalatango, que venía. La poesía de Cigalatango me quedé con ganas de naranjo en flor, de los mareados. Me quedé con ese sabor, me quedé con ganas de más. Y luego en mis viajes a la Argentina fui buscando repertorio y conocí el repertorio de Mercedes Sosa para Descanse y me hice fanático de esa mujer. Es una de mis ídolos directamente. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia. Porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas. Y yo quería buscar otro sonido diferente al de Cigalatango. Diego es, o el Cigala, es un cantador genuino, esencial, que puede arribar un montón de géneros. Yo odio dividir a la música en géneros. Y justamente es lo que él también siente. Porque él arriba a todas las músicas, en castellano por supuesto, que le gustan. Y eso me parece extraordinario sin perder su esencia. Siempre dándole el sello del flamenco, el sello español, el sello del gitano, que es lo que más nos gusta y nos emociona. ¡Ojo! Los mareados, madre mía. Los mareados, otra. Cuando yo lo escuché, lo escuché en la voz de Goyeneche. Dios mío. Iba en un coche rara, como tendía. La vive viento, linda y fatal. Dije qué litra más... Digo qué litra más... Más bonita. Qué litra más bonita. Para mí es uno de mis temas favoritos del disco. Los mareados. Es como una primera, ¿no? Es como... La letra es tan tremenda, es tan... Tiene tanta pasión. Que solamente al empezar... Rara, ¿sabes? Hacer eso... Fue como una ecstasis. Como decir, Dios mío, en mi corazón, cómo ha quedado tan bien. Cómo ha quedado tan bonito. Tanto. Mi canción... Me siento totalmente identificada con lo que... Con lo que nadie quiere cantar, con lo que tiene que ver con lo políticamente incorrecto, con lo que tiene que ver con... con el atreverse a cantar cosas que tal vez escucharon nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o nuestros padres y que en realidad tiene que ver con los ancestros, que es la sangre. Y yo creo que tanto en el tango como en lo que hace Sigala, lo que cuenta es la sangre. Y la sangre es lo que traemos y lo que portamos. Y gracias también a Andrés Calamaro, hubo un encuentro en México. Fue efímero esa noche, cuando yo conocí a Diego García, pues fue un verdadero honor. Los sonidos que yo he aportado al disco son los sonidos de mi personalidad musical. Digamos, mi sonido es el sonido americano, que se llama el twang. Es un sonido americano que es anterior al rock, que está más cerca del blues, el jazz y las guitarras de Nashville. Es una guitarra donde utilizo mucho el trémolo y el característico sonido twang. Esa fusión exóstica del sonido de guitarra dulce y medio, no sé cómo te diría yo, parece hawaiano, con la voz flamenca, casa muy bien. Cuando hablamos de una guitarra eléctrica, no hablamos de una guitarra eléctrica, de estas estridentes. Está más dentro de lo que es el jazz, el blues. Sonidos muy de la tierra, muy profundos, de verdad. Diego me dejó hacer, nunca me pidió nada que a mí no me apetecía ni nada, él me dejó y me escuchó. De hecho, en principio, cuando empezamos a hablar, él me decía, no, pero lo haces con acústica. Él le decía, no, pero yo quiero que lo haga con eléctrica. No, lo hacemos con la acústica, hablaba de la acústica, pero en cuanto enseguida traje la eléctrica y toqué un tema, me dijo, no, no, lo hacemos todo con eléctrica. Así, directamente. No, lo hacemos con eléctrica. No, no, lo hacemos con eléctrica. Y yo siempre lo digo, a la hora de cantar todo esto, pues no puedes llevarlo a una clave de un flamenco hondo. Porque tampoco pasaría. Es más darle interpretación siempre a lo que cantas, buscarle una interpretación, un porqué. Y el porqué para mí era ese sonido, ese sonido nuevo. Para mí ese era el motivo de todo esto. Y de ahí empecé con un tema. Vamos a hacer otro tema. Y vamos a hacer otro tema. Y vamos a hacer otro tema. Y cuando me quise dar cuenta, las tres semanas tenía un disco hecho. Último estribillo. Pero en esto también como ha sido muy familiar, lo que habíamos hecho en mi casa, rodeado de mis amigos, con Diego García, con Yeltsi, Yeltsi Heredia, que es contrabajista mío, que lleva ya mucho tiempo conmigo. Pero Changuito, Changuito, Changuito ha sido fundamental en este disco, para darle esos colores, ¿no? Caribeños, para darle esos colores. Yo he tenido un aprendizaje y sobre todo que en tres semanas hacer un disco tan compacto, con tanta verdad. Eso es la señal de la buena energía. Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol, en tiempos de otoño, se queda sin oa. Al fin la tristeza, en la muerte lenta. Hay una película de Martín Fierro, ¿vale? Entonces, yo vi esa película. Y hay una escena en la que está Martín Fierro, en una taberna. Y llegan los guardias, entran, se llevan a todo el mundo detenido. Pero antes de llevarse detenido, pues Martín Fierro coge una guitarra, ¿no? Y se pone aquí con las barbas, el gorro y tal. Yo no soy cantor letral, porque lo mío es cantar, no tengo cuándo acabar. En el pez de coca y está tritando, busco que me van brotando como agua de cuarentena. Cuando yo escuché eso, yo me llevé toda la noche, me llevé toda la noche viendo la película. Y cada dos por tres, en el teléfono, lo buscaba en el YouTube y buscaba la canción de esa película, ¿no? Y buscaba ese momento, ¿no? Me la ponía por la noche, y hasta que llega Diego García, me digo, mira, tengo una milonga que mola mucho, que me gusta mucho y que tal. Y me dice, dime, dime, tal. Ven, verla. Y vemos la escena de la película y vemos... Y ahí empezó Diego a coger todos esos tonos, a coger esa melodía, y luego ya Diego de ahí, de ahí no vea lo que sacó. Yo no soy cantor letrado, porque lo mío es cantar, no tengo cuándo acabar. Me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Y yo le escuchaba hacer esos sonidos y digo, Por aquí va, por aquí va, por aquí va la milonga, señores, por aquí va, por aquí, por ahí. Y fue una cosa muy divertida, porque quién te va a decir que viendo una película de Martín Fierro fuese salir este tema, ¿no? La milonga, ¿no? Y yo lo que voy pidiendo de este disco es que me vaya dando tiempo para ir confiándome más, cada vez más, y poder sacar el partido, pues como le he sacado en su día, a Cigala Tango. Y cuando yo grabé Cigala Tango en el Gran Res, pues no era conocido todavía de los tangos, no tenía ese conocimiento que tengo ya ahora. Y eso es como las cosas buenas de la vida. Cuando ya pasa desde el 2010 al 2012, ya han pasado dos años de que Cigala ya ha cantado eso en los escenarios, lo ha llevado, y ya lo tengo cogido de una manera que ya lo he hecho mío. Y con este disco, con Romances de la Luna Tucumana, me va a pasar lo mismo, me va a pasar lo mismo, y lo voy a disfrutar muchísimo en el escenario. Y pienso pasearlo, Romances de la Luna Tucumana, por el mundo entero. Pienso pasearlo, por el mundo entero, por el mundo entero. Pienso pasearlo, por el mundo entero, por el mundo entero. Pienso pasearlo, por el mundo entero, por el mundo entero, por el mundo entero.